La tarde pidiendo amor, vente, vente negra, vente pa' mi continente Negra, vente pa' acá, que ya no puedo más Estoy muy lejos de ti, y tú en La Habana bailando pa' poder olvidar Cómo quieres que no me consuma, todo el día tumbando cachis Si no me pego nada de nada, casi nada en la nariz Cómo quieres que no te disfruta, tanta cosa de amor Oye, si de repente, te digo, vente, 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 vente Por eso mi código vente a la balanera 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 Por eso mismo digo vente Por eso mismo digo vente